El vale todo es un arte marcial mixta donde está implícito otras artes marciales como Jiu Jitsu, Judo, Combat Sambo y Muay Thai. Este es de origen tailandesa y poco a poco se ha ido posicionando en el gusto de los jóvenes y niños. El entrenador Jimmy Martínez nos platicó sobre las bases de este arte marcial y el crecimiento que ha tenido en la entidad veracruzana. Bueno, está considerado como arte marcial y obvio deporte. Es este, le dicen el arte de las ocho articulaciones donde aplicamos los puños, codos, las rodillas y las patadas. Es de origen tailandés, se ha enriquecido mucho aquí en el estado de Veracruz, se ha llegado a lograr obtener buenos resultados de diferentes escuelas de aquí, sobre todo de aquí de Jalapa. El instructor mencionó las diferentes formas en que las personas pueden tomar la práctica de este deporte. Se puede tomar como defensa personal o como una arte marcial para aprendizaje propio, personal. La gente que desea aprenderlo no necesariamente tiene que pelear o tiene que, pero sí las bases sí se inspiran en hacer un combate. El profesor Jimmy hace la invitación a todas las personas para entrenar vale todo o como simplemente aprendizaje de defensa personal. Los invitamos aquí a Silhouette Gym, es la calle Ángel Núñez Beltrán, número 51. Para todo el público, un horario exclusivo para niños de 5 a 6 de la tarde. Admitimos desde los 4 años con una prueba previa de reflejos, de capacidades motrices. Entonces, se les hace una evaluación a los pequeños. Josafat González, El Portal Televisión.